Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicandum.com.ar y hoy me voy a referir a un tema del que hasta ahora no habíamos hablado por ahí porque teníamos temas más divertidos para hablar pero del que habla todo el mundo, es un tema candente, hace ya dos o tres años que está muy en el imaginario colectivo de los comiqueros que son las colecciones de historietas que salen en los kioscos, todos esos millones de coleccionables de tomos que edita básicamente Salvat por eso esa movida está apodada por algunos comiqueros la dictadura de Salvat Salvat está sacando un montón de coleccionables en los kioscos a un precio que cada uno por ahí no es muy caro pero si querés comprar todo, sí, ya se te va como casi 2.000 pesos por mes, que tampoco es imposible pero bueno, la pregunta es también, ¿cuánta guita te deja para comprar otras cosas que quizás te puedan interesar más allá de lo que se está publicando esta semana o este mes? Vamos a repasar un poco esas colecciones, voy a dejar afuera la de Star Wars que no me interesa en lo más mínimo recién ahora están empezando a publicar lo de Dark Horse, que es lo más o menos legible, todo lo anterior es inmundo una de las más exitosas, me imagino, es la de colección novelas gráficas de DC bueno, no son novelas gráficas, son sagas de DC recopiladas en formato de libro de tapa dura, muy cheto pero no es que son novelas gráficas, son 5 issues de una colección acá por ejemplo tenemos 5 números de Green Arrow, la primera mitad de Quiver que es la saga de Kevin Smith y Phil Hester, con la que volvió Green Arrow allá por el 2001 tiene también además un complemento, una historia cortita de la época de Neil Adams no, esto es de Klaus Jansson una historietita de los años 80, de cuando Green Arrow era backup de Detective Comics bueno, nada, qué sé yo te armás en dos libros de 250 mangos el TP de Quiver, que por ahí me parece a mí se puede conseguir a menos si lo compras en inglés pero esto está mal, digamos, no hay que comparar con la edición Yankee porque esto está apuntado a público que no lee en inglés y que tampoco le interesa tener las colecciones completas porque esto va como mechando como sacando una cosita de acá, una cosita de allá la colección de DC, por ejemplo, son 60 tomos y no hay un tomo de Aquaman, que es el próximo personaje que va a tener película propia en el cine digamos, hay un criterio medio extraño de qué se publica y qué no así que vamos a tratar de no pegarle demasiado a la comparación con lo que hace uno que es comprarse todo lo que le gusta en lo posible en idioma original y en lo posible en una edición barata la colección negra de Marvel fue la que empezó todo acá hay un montón de material originalmente era de 1980 a 2010 después le fueron metiendo para adelante y para atrás o sea, cosas entre el 60 y el 80 y cosas del 2010 para acá entre ellos esto, el miedo mismo, Fear Itself pésimo ejemplo, porque es horrible una saga nefasta de lo peor que publicó Marvel en los últimos tiempos un dibujo muy muy lindo de Stuart Eamon, si no me equivoco y el guión de Mad Fraction es de lo más nefasto que escribió en su larga carrera después la colección más interesante por lo menos la que a mí me parece más interesante es esta, la colección roja de Marvel ¿por qué me parece interesante? porque al tener que completar esa enorme cantidad de tomos que creo que son 60 tienen que meter personajes de la B y de la C no puede ser 60 tomos con Capitán América, Spider-Man, Wolverine y Thor entonces te meten personajes segundones y tercerones como acá vemos G. Hulk y Cloak & Dagger lo ilógico de esto es que no tiene criterio no sé si acá se ve la imagen pero este libro, el de G. Hulk tiene la primera aparición de G. Hulk del año 80 o 79 y los 8 primeros números de la serie regular de John Byrne que alguna vez vimos acá en los videos y este, el de Cloak & Dagger trae la primera aparición y una miniserie de 4 capítulos o sea, trae prácticamente la mitad de las páginas del otro y vale lo mismo o sea, más allá de que el lomito te quede finito al lado del otro que tiene un lomo así gordo la diferencia de páginas no se compensa con la diferencia de precio es muy raro esto, ¿no? muy muy raro igual es muy buen material en general, por lo que tengo entendido las traducciones son bastante presentables no tienen errores monstruosos así que bueno se le puede dar una chance sobre todo para el que está empezando a descubrir el universo Marvel y quiere conocer en un lapso de tiempo bastante breve a 60 personajes más o menos importantes de Marvel acá han aparecido muchas miniseries copadas sagas de otras colecciones no es lo obvio tiene la ventaja esa de que no es lo obvio y después, hace poco empezaron a salir dos más una de Superman y Batman con material que ya se había publicado creo que hasta en la Condorito porque son siempre las mismas historias año 1, no sé qué bueno, chupala y la de Asterix la de Asterix que esta tiene más problemas que Lagomarsino más problemas que Flybondi tiene esto primero, que Salvat ya había sacado una colección de Asterix en tapa blanda hace no muchos años esto es del año 2011 o sea, qué necesidad de sacar otra vez otra colección de Asterix bueno, esta tiene una gran ventaja que es la tapa dura, el formato más cheto y la parte de atrás todo esto que trae bocetos textos inéditos de los personajes perdón, de los autores ves las páginas a lápiz un montón de información de la trastienda de lo que fue Asterix eso está bueno pero después ¿por qué la Traviata es el tomo 1? la Traviata es el tomo 30 y pico de Asterix 30, 31 no tiene sentido Asterix en España es el tomo 2 ¿por qué? o sea ¿en qué orden están puestos los libros? ¿por qué no empiezan del 1? está bien, capaz que el 1 tenga un dibujo medio feo difícil de vender pero bueno hace como la colección negra saca primero el tomo 30 pero que diga tomo 30 no me pongas tomo 1 al que es el tomo 30 y pico porque no se entiende ¿por qué ese 1 ahí? ¿qué hace ese 1 ahí? no tiene ningún sentido por supuesto recomiendo más coleccionar la edición argentina la de Editorial Planeta y Ediciones del Sorsal que trae nada más que los capítulos de Asterix los tomos de Asterix realizados por Gossini y Uderso que son los clásicos que son los buenos pero estos están más o menos al mismo precio tienen el atractivo de la tapa dura que queda muy cheta en la biblioteca el dibujo que vas armando en Lomito que es como el Paco la dicción que te generan estos libros y toda esa parte de backstage con un montón de textos y material inédito seguramente esto va a dar algún tipo de debate y seguiremos quizás con el tema de los coleccionables en un futuro video que prometo para muy pronto chau, gracias ¡Gracias!